Saludos amigasos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. El día de hoy les quiero compartir cómo cortar el stringer, lo que es una escalera, el corte de una escalera, ok, así que esta tabla que tengo aquí es un 2x12 y es la que voy a usar para cortar. Primero que nada para cortar un stringer lo que tengo que hacer es usar una escuadra como esta, escuadrada carpintero. Esta escuadra que tengo aquí es la escuadra que voy a usar para hacer mis stringers. Lo primero que tengo que encontrar es como en este ejemplo acá. Allá tengo uno de muestra que corté, este de aquí. Lo primero que tengo que hacer es buscar la altura de donde va a ir mi primer escalón y el piso. Eso lo voy a dividir en el número de escalones que quiera poner y también tengo que buscar el espacio como en ese espacio de acá. Como esta parte de acá, si se fijan, acá donde llega mi último escalón y esto lo que hace es para que no se vaya, ok. Ahorita les voy a explicar más un poco de eso, pero lo que tengo que hacer primero es buscar la altura y también buscar lo largo. Entonces aquí como tengo este poste este poste de aquí es hasta donde más o menos tengo para ir. Entonces tuve que hacer los escalones de una manera que me diera el espacio hacia allá y la altura. Ahora para que funcionaran mis escalones tuve que ajustarlos, esos escalones los tuve que ajustar 10 pulgadas donde uno pisa y 7 pulgadas de alto, ok. Entonces para hacer los stringers lo primero que hago es buscar mi 2x12 en este caso. Hacer lo que se le llama, como decirle, mirar hacia donde está el crown o la corona o donde esté chueco. Digamos esta tabla corre así. Se chueco así. Entonces tengo que buscar que la parte que corre así quede hacia arriba para que a la hora que se siente el peso baje con el tiempo, ok. Entonces para hacer mi, para usar mi escuadra lo que tengo que hacer es sacar las medidas que voy a usar. En este caso decidí que la altura va a ser 7 pulgadas y donde se pisa van a ser 10 pulgadas. Y la razón es porque solamente puedo meter 6 escalones ahí y los voy a hacer a 10 pulgadas. Entonces una vez que ya figure mi tabla hacia donde va a correr, entonces le hago una marca como esta de acá, que es una flecha hacia arriba. Entonces tengo que sacar 10 escalones. Ahora quiero aclarar algo. De acuerdo al código, lo más alto que puede ser de un escalón es 7 ¼, entre 7 y 7 ¼. Y lo más, lo mínimo de un escalón para caminar son 10 pulgadas, 10 y media. Lo recomendable es 7 ¼ y 11, que es lo que siempre uso. Pero en este caso voy a hacer los 10 y 7, porque es la única manera que queda, ok. Lo importante de esto es que aprendan que el código dice que debe de ser como 11, entre 11, 11 ¼ a 7, 7 ¼, para que sea un poco más cómodo a la hora de ir subiendo los pies en las escaleras. Ahora, acá se pueden ver a la escuadra. Aquí tengo 7 pulgadas de este lado. Yo estoy usando unas cositas que son estos, hoy tenemos 7. Son estos de acá, son como un estilo, son estos fierritos. Y estos fierritos lo que hacen es que tienen una rondurita acá y se enganchan en la escuadra, ok. Entonces, estos fierritos se pueden comprar en cualquier lumberyard, ok. Y son para esto, son para sacar el escalón. Así lo único que hago es, puse uno en 7 pulgadas y otro lo puse en 10, que es lo que ocupo mis stringers, ok. Entonces, aquí va a ser el primero. Ahora lo que tengo que buscar es, como si se fijan acá, este lado está como craqueado. No quiero usar ese pedazo, voy a empezar más para acá. Entonces, el primer escalón va a ser este. Ahora me vengo un poco más para acá. El primero va a ser este, ok. Y le marco así. Estas cositas lo que me permiten es marcar el escalón. Ya el escalón que sigue, solamente alineo este punto de acá con esa línea que hice. Y allí hago el siguiente. Y así todas me van a quedar a como quiero el escalón. Por lo regular, me gusta hacer los escalones de 11, 11 un cuarto y 7, 7 un cuarto. En este caso le pude meter 7 pulgadas hacia arriba, pero solamente por caminar me da 10. Porque ya no tengo más espacio por el poste que está ahí. Lo único que hago es que cada vez esté bien pegado en la madera. Y ya. Ahora lo que hago es, para no equivocarme o no confundirme, lo que hago es marcar los escalones. Ocupo 6 escalones. Entonces los estoy marcando para... Ok, entonces aquí está el número 6. Este es el último que ocupo. Este es el último escalón. Entonces voy a hacer la última marca aquí. Y como esta ya es mi última marca. Mi último escalón. Ya no necesito hacer este... esta marca. Entonces ya no más hago esta. Ok. Y esta la voy a ocupar para sacar hasta afuera. Entonces lo único que hago es, puedo alinear nada más así mi raya con la marca. Y sacarla hacia afuera. Porque este es mi último escalón. Ok. Entonces, aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los escalones que ocupo. Ok. Entonces, estas cositas de aquí, no sé cómo se llaman. Desconozco el nombre, pero son para ponérselas en las escuadras. Cualquier escuadra de este, de este estilo. Es una escuadra de carpintero también, pero de estilo L, grande. En esas nomás se ponen los dedos y se mueven. Depende de la medida que le quieran dar. Ok. Y este es el grado. No hay un grado exacto para las escaleras. Simplemente lo que yo les recomiendo es que saquen su altura de lo que mide de alto. ¿Verdad? Porque digamos, puede variar. A lo mejor van a poner en los comentarios que cuáles serían los grados de la escalera. Y de una vez les digo que tienen que medir a lo alto, desde el punto bajo hasta arriba. ¿Verdad? Desde el piso hasta donde termina el otro piso. Por ejemplo aquí, lo que tienen que sacar es su medida desde acá, desde el piso hasta esta parte de arriba. Ok. De piso a piso. Ok. Y ya de ahí tienen que dividir los escalones. En este caso, como yo no tengo espacio para irme para allá, empecé el primer escalón acá abajo. Ok. Y así me fui bajando hacia allá. Ok. Ahora les voy a enseñar como se cortan los stringers. Nomás le doy vuelta a mi 2x12 para poder cortarlo. Ok. Y siempre les recomiendo que marquen sus escalones porque es más fácil de que sepan pues hasta donde va a quedar. Acá también tengo que hacer esta marca de aquí, que no la hice. También lo que puedo hacer es alinear mi escuadra. Que me den la raya, nada más. Y seguir esa raya hasta afuera. Y ya está. Ahora para cortarlo, voy a usar nomás mi serrucho. Este serrucho es el que yo les recomiendo en caso de que andamos con una batería. Este es el que... Porque algunos me preguntan que serrucho recomiendo. Es este. Es el Makira de 36 voltios. Verá. Este es el serrucho que a mi me gusta. Entonces, para hacer el corte, algo que les recomiendo es que corten de un lado todo primero. Ahorita van a mirar a lo que me refiero y luego regresen cortando al revés. Dejamos. No. Veamos. Y ya está. 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 ya está.